Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Checkline, la última vez la cagué extremadamente, así que en el último episodio. Así que nada chicos, voy a intentar llegar a mi punto de acceso lo más rápido posible, tenía el arma, tenía todo, absolutamente todo, era llegar y matarlo simple y llanamente, pero me tiré mal y la cagué, entonces comprenderán de que el golpe que me pegué en el suelo fue más fuerte y solamente me tocaron y me morí. Así que tengo que tener un poco más de cuidado en eso, en este momento no estoy recogiendo armas, ni nada la verdad, porque ya tengo bastante plata y me compré una escopeta de hecho. Y estoy súper bien con eso, no creo que sea necesario por ahora juntar plata, me quedan como 8000 y de aquí a que me los gaste en algo interesante, porque tiene que ser algo realmente interesante. Entonces, lo que quiero hacer es, claro, llegar allá, pero de alguna forma que no me mate, obviamente. Entonces, voy a cambiar de arma, quiero probar mi escopeta. Entonces, voy a cambiar de arma, porque esta arma no me está ayudando mucho. Y como, obviamente, me lo esperaba era que con el ruido vinieran los zombies. Pero no quiero usar armas, así que quiero usar esto. Ok. Entonces, ok, lo típico es que vengan estos perros. Ok, corre, 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 Shaggy, corre, por favor, corre, porque te va a matar. Te va a matar, corre. Ok. Pero está lleno. Y no me dejan abrir esta caja. Ahora sí. Necesito tiempo y tranquilidad para abrir esto. Ok, lo logue. Entonces, yo creo que no fue tan complicado matar a los otros tipos, la verdad. Más complicado fueron los zombies. Para mí, eso es como lo más complicado cuando se mezclan. Entonces, espero llegar a este sitio rápido, la verdad. Me he estado desviando un poco del tema, así que voy a seguir. Nos hemos demorado varios episodios sin llegar a este sitio, la verdad, y no es para nada agradable. No sé qué tanto ya estoy cerca. Supuestamente estoy muy cerca del sitio. Ok, entonces tenemos acá un infectado. Ok. Veamos. Eh, amigo. ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar. Sí. Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. Entonces, ni siquiera me mira. Eh... ¿Qué quiero? Eh... Jade. Eso es lo que quiero. No me quiero gastar tanto, así que, bueno, ahí estamos. Eh... Veamos. Mi rastro de Jade. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido. Y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esa mirra. ¿Para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera. Nunca más. No sé qué diablos significa eso. Entonces, eh... ¿Trato hecho? Está lleno de misiones secundarias por todos lados. Sí, será que? Repleto. Eh... Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes? Jade, ¿puedes? Jade, ¿puedes? Viaja rápido bajo torres de Breaker. Viaja... Viajes... Viajes rápidos. Barrios. No existe... No existe el viaje rápido acá. Tres, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y... Será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. Entonces, tengo que volverme a la China del mundo. Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Xavi, ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. Xavi, ven aquí, se saca la mía, fue. Eh... Y no es primera vez, la verdad. Es... Al tema, el de aquí para allá. Sube, por favor. ¡Ahí esto! Estoy intentando también abrir este tipo de cosas, chicos. Porque... Pueden ser útiles en algún momento. No sé. Entonces... A veces me resulta... A veces no... Vamos a ver. Quiero poder llegar en este episodio de la torre y... Contactarme con ellos, ¿no? Veamos si tengo la rapidez necesaria para poder hacerlo. Entonces, es que eso es genial, ¿eh? Lo que acabo de hacer es genial. Eso es de poder... Eh... Usar esos lienzos para poder viajar. Lo hace un poco más rápido. Deberían estar en todos lados, pero bueno. No... No todos siempre están en todos lados. Así que... Vamos a ver. No me moré tanto en llegar, la verdad. Pensé que me demoraría más. De acá ya no puede subir nadie, prácticamente. ¿Qué tipo que hace? Este tipo vende. ¿Y qué vendes? Cuchillos arrojadizos. Eso es interesante. Botiquines. Mmm. Veamos. Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto en la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, no. Pasa la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieran, pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena, pero no queda nadie en salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Creí. Antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez. O tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Bueno, nuevamente enfrentarnos a putazos por todos lados. Así que nada chicos, esto va a ser la verdad el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la verdad. Espero que lo hayan disfrutado también. Y hayan, si están aún jugando este juego, hayan podido mejorar. En algo. Así que eso chicos, los veo en un próximo episodio. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like si no lo hagan. Comenten abajo. Saben que bajo mi manera el 1015 unito el equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente hacia TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos, esperar su respuesta. Si fuera positiva, ya saben, le dan el contrato. No lo firmen de inmediatamente. Asegúrense de que realmente les están ofreciendo un contrato decente y digno de su canal. Y eso chicos, los veo en un próximo episodio de Dead Light. ¡Suscríbete al canal!